Mami, quiero dedicarte Una de esas de late antes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuánto éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y por mí Yo te juro, con el tiempo aprendí No arruiné No arruiné